Bienvenidos a Notiminuto del viernes 28 de diciembre. Luego que Reforma publicara que los restos del monumento a Morelos están abandonados, el gobernador morelense Graco Ramírez anunció que será en enero cuando se emprenda su restauración. Decenas de médicos pasantes protestaron en las calles de Cuernavaca para exigir mejores condiciones laborales y mayor seguridad en los centros de salud donde realizan servicio social. En Villahermosa, Tabasco, médicos y enfermeras del Instituto de Seguridad Social del Estado, realizaron un paro de labores para exigir que ese organismo les pague 25 días que les resta de aguinaldo. En la misma entidad, proveedores y jubilados realizaron manifestaciones por diversos adeudos del gobierno tabasqueño, encabezado por Andrés Granier. Cuatro niños se desmayaron tras esperar cuatro horas bajo el sol de Acapulco al gobernador Ángel Aguirre, quien les entregaría juguetes. En representación del mandatario, asistió su esposa. Ante el reporte de hombres armados en una casa de Nogales, Sonora, soldados hallaron un narcotúnel que iniciaba en ese domicilio y se extendía por 110 metros hacia la frontera con Arizona. Consulta este y más información a través de los portales de Grupo Reforma.